Histeria Rock'n'Roll Mejor me voy, si ya no estoy aquí otra vez Y la renta tengo que pagar, oh Mejor me voy, ya no soporto más Me largo lejos de aquí Estoy cansado de vivir así Y tantas rocas no la veo llegar Mejor me voy, como demonios le vamos a hacer No hay dinero ni para comer Mejor me voy, al pueblo yo me voy Ya jamás regresaré Ya me estoy aquí otra vez Y la renta tengo que pagar, oh Mejor me voy, estoy cansado de vivir así Y tantas rocas no la veo llegar Mejor me voy, al pueblo yo me voy Ya jamás regresaré Oh, ya me voy Oh, ya me voy Oh, mejor me voy Oh, ya me voy Oh, ya me voy Oh, mejor me voy Oh, ya me voy ¡Gracias por ver!